Hola, bienvenidos a una nueva discusión del cómic se me da del cuervito Fu Manchu. Yo soy Bernie y como todas las semanas me acompaña nuestro querido amigo y colorista el señor Sansa. ¿Cómo estás Sansa? ¿Qué tal? Aquí haciendo tiempo y dándome cuenta de la hora que es recién. Estoy perdido. Bien, bien. Bueno, esta semana vamos a discutir brevemente el cómic número 224 de esta saga del mafioso, la parte 5 de esta saga. Continuando la épica saga. Sí, sí, ya prácticamente estamos ya sobre el mes de haber empezado esta nueva historia. Sí, sí, es verdad. Ah, no, vuela, ¿no? El tiempo. Te parece mentira, sí, pero... Uno anda de corre-corre y después cuando pasa es como, chuta, tan rápido ya ha pasado el tiempo. Sí. Sí, así es. Así funciona. A veces uno no se da cuenta de las cosas ya cuando ya te pones a pensar bien, ya han pasado algunas cosas. Y de hecho, esta semana el cómic llegó a un punto, al menos que tenía yo bastante expectativa, que es el debut oficial de El Pirata en los cómics de Fu Manchu. Ah, es la primera vez. Es la primera vez. De verdad. Es la primera vez que el pirata sale y, bueno, la idea... Hay dos cosas que son por primera vez del pirata. Primera vez en el cómic y primera vez que lo vemos de cuerpo completo. Que nunca se lo había visto. No, sí, sí, en los animados sí ha salido completo. Sí ha salido. Bueno, ahí ya tengo que ponerme a ser del deber porque no recordaba la pata de palo, la verdad. Sí, sí ha salido en el capítulo del Pipo. Ya. Hay una parte donde él sale caminando al lado de él, sí se lo ve. De hecho, el pirata... Ah, tienes razón, tienes razón. El pirata siempre lo dibujé con un pata de palo. O sea, el diseño sí, sí fue... Lo conceptualizó Piwabe cuando estábamos haciendo un manga play hace muchos años. Y él dibujó al pirata, ¿no? Estábamos jodiendo con los dibujos de los huevos que empieza. Entonces... Y claro, ya sabemos cómo empieza el sombrero. Ajá, y el sombrero empezó, sí. Entonces cuando yo hice el personaje del pirata, cogí ese concepto que él hizo y lo redí. Básicamente hizo un remake basado en lo que él hizo, ¿no? Ajá. Ajá, entonces ahí fue que lo creé. Y realmente este ha sido uno de los personajes que más me gustaba la idea de ponerlos a interactuar nuevamente con Comanchu. Pero no quería hacerlo en una historia normal. Claro. Porque... Digamos que no quería meterlo porque sí. Ya, este es un personaje que me parece chévere. Hay mucha historia, hay mucha fanaticada. Sobre todo del público que viene de los animados. Uf. Entonces... Entonces no quería... No quería meterlo así nomás por puro fanservice, ¿no? Sino más bien que tenga alguna coherencia con la historia. Y en este caso, evidentemente, él es el jefe de la familia. De hecho... De Menegre. Exacto, eso te iba a decir. Justamente en este cómic podemos ver el peso que tiene uno y el otro. El otro vendría a ser Don Panther, ¿no? Ajá. Y fuera de chiste... De los que se conocen. De los dos familias que se conocen. Pueden haber más. A lo que me refiero es que de los animados, los dos personajes que yo creo que la gente los tiene como que los duros de los duros. Ajá. Son justamente Don Panther y el pirata. Exactamente. Y la idea es contribuir a esa idea, ¿no? Porque no es un poco de minimizar a ninguno. Porque ambos tienen historias que se deben contar. Y bueno, en este caso, el pirata obviamente tiene una parte relevante. No es la parte más importante del cómic. Yo creo que obviamente la parte más importante es esta historia de estos tres mafiosos, ¿no? En su resolución final. Lo que están del Remember ahorita. Claro, pero el asunto es que este personaje, el pirata, tiene igual su relevancia. Porque ellos toman decisiones que nuestros mafiosos tienen que acatar. Ajá. Y bueno, esta revelación, realmente, esta revelación del pirata estaba planeada desde el principio. Es una de las primeras cosas que yo me planteé realmente hacer. De hecho, iba a tener otra forma. Probablemente al final, cuando terminemos la historia, podríamos hacer una especie de... Un recuento. Un review y ahí conversaremos de algunas ideas que no fueron. Porque realmente, si nos ponemos a hablar de cada detalle, se nos va toda la noche. Sí. Y esa grabación incluso la podríamos agregar como un podcast gratuito para la gente que compre el cómic digital. Eso sería una buena idea. Sí, podría ser. Se llevan el cómic y puedan escuchar una discusión en general. Un extra. Claro, un extra. Una discusión general de todo el cómic en el repaso. Bien. Por ese lado, tenemos también que la historia, como les digo, la historia sigue avanzando. Ahora entendemos ya un poco para dónde se dirige la trama. Una supuesta alianza, que decían. Claro, exactamente. Aquí hablan un poquito del tema este de no poder tocar a gente que está involucrada en la mafia. Que no puedes matar así nomás. Eso es uno de las... Y salir vivo, ¿no? Exacto. Exacto. Y bien, y bueno, como viste, primer easter egg, obviamente en el primer cuadro vemos a un personaje. Ese personaje está ligeramente inspirado en el hijo de un conocido político. Sí, como yo decía por ahí, cualquier coincidencia, cualquier parecido es pura coima. Es pura coima. Así lo dejamos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tenía esta oportunidad de agregar a varios personajes de fondo. Recordemos que en los animados también tuvimos estos personajes que salían de fondo. Salió Tony Soprano. Alguno. Claro. John Gotti. Bueno. Pero entonces aquí tenía que meter a un personaje. Entonces yo tenía pensado meter a algún mafioso... Mafioso local. Bueno, un mafioso como de una historia, de la historia universal, de pronto un mafioso conocido. Pero como estaba justamente de moda todo este tema del crimen organizado que los están acusando, los buscarán, entonces dije, bueno, voy a aprovechar este momento y vamos a meter a Jacobito, como un cameo ahí rápido. Su primera aparición. Su primera aparición. Igual no, igual te digo, es simplemente un guiño, no es que es algo muy relevante, es algo para que la gente que esté leyendo se ría un poco. Ese es como guiño número uno en el primer cuero. Ahí te comento que de ley debe haber alguno que dice, ¿eh? ¿Ultra Turbo está bien? No, no, pero hay que especificar que no es el amigo Ultra Turbo por si acaso. No, no, no. Cuidado, van a salir con esos rumores de internet. Claro, no, no, no. Que aquí no estamos haciendo esas cosas. Bien, como otro guiño, realmente hay un diálogo en el segundo cuadro donde, bueno, Pumanchu primero en el primer cuadro dice, voy a matar a ese marica, ¿no? Hablando de que quiere matarlo a Menestrín. Menestrín. Y Pellejo le dice, no abres locuras, si quieres suicidarte toma pastillas, que es más fácil. Esta frase la robé completamente de una escena de la serie de Sopranos, donde uno de los personajes que estaba bajo la... digamos bajo el liderazgo de... era un capitán de la familia de Tony Soprano, estaban teniendo problemas entre ellos, y él va a hablar con un subjefe de la otra familia. Y hablando con él le dice que él estaba enojado con su jefe y que ya no le dejaba opciones. No dijo que le iba a matar, pero con decir... En la mafia, en la mafia, si tú dices algo como eso, ya te imaginas. Entonces el otro mafioso, el jefe, se levanta de un brinco y lo putea y le dice que eres loco, no hables locuras. Si quieres suicidarte toma pastillas, que es más fácil. Le dijo esa frase. O sea, refiriéndose a que es matarla a su jefe, es básicamente un suicidio. Un suicidio, claro. Exacto, porque ese tipo de cosas no se permiten. Y también esta expresión de tocarlo, en el sentido de que no puedes ni tocarle un pelo a esa persona. Entonces, bueno, aquí lo que quería hacer es establecer que no pueden tocarse entre mafiosos que están involucrados, ya están metidos en la familia. Porque si tú tienes, digamos, gente que está externa, ellos son civiles, son considerados civiles, por decirlo. Pero la gente que está dentro ya de la mafia son intocables y tienes que pedir permiso. Por eso dice, para tocarlo tienes que pedir permiso. Entonces, tú tienes que ir, pedir un permiso y si te lo dicen, los jefes te dan el ok, lo puedes hacer, puedes matarlo. Pero si no, no. Esta información es importante porque hay que establecer las reglas. A mí me parece chévere que conforme la historia avanza, tenemos que establecer las reglas del juego para que los lectores sepan las cosas que están en juego. Entonces, ¿no? No se puede matarla. Correcto, y los límites que tienen los personajes también. Claro. Bueno, entonces Fumanchu se va, se molesta y se llama Cabrié, vámonos a otro lado. Entonces, y lo dejan botado prácticamente a Rakumin. Entonces, aquí es la parte donde ya vemos a Rakumin. Acordémonos que en el cómic anterior, Tenestrín le dijo que lo llamaba el jefe. Y bueno, aquí sale otro cameo, un cameo bien breve pero bien simpático de Mónica Bellucci. Hoy recordemos que Mónica Bellucci es como el amante principal de Don Panther. Claro. Ajá. Su primera aparición también aquí. Ajá, es su primera aparición. Bueno, no, no. Técnicamente ha aparecido en una pintura, en un fondo. Sí, las fotitos. Pero es la primera dibujada. Claro, como personaje, personaje es la primera vez. Y yo quería aprovechar la oportunidad para decir, bueno, ¿quién puede ser la secretaria de Don Panther? ¿Quién más? Pues no, si no es su querida Mónica Bellucci. Entonces, este... Claro. Aquí la vemos a ella, ahí tiene el trajecito como de Matrix. El clásico. Que también era como un papel medio mafioso en esta edad. Sí, de verdad que sí. Era como la esposa de un mafioso, no del diablo en este caso. Ajá. Y bueno, aquí es donde en teoría íbamos a ver a Don Panther, pero el twist de la historia es de que no está Don Panther ahí en la oficina. O sea, al menos hasta ahorita no sabemos si está, pero él está, se revela que está el pirata esperándolo, ¿no? Ajá. Y bueno, como... No, de hecho, de hecho, por la parte de colores justamente, claro, tendría que poner esto porque todo el tiempo estamos todavía en el mismo lugar. Sí. Ya. Sin embargo, en esta habitación tendríamos que ponerle un ambiente un poquito más pesado, que se note que es otro lugar, ¿no? Claro. Entonces, por lo mismo, no sabemos nada, lo único que sabemos es que el pirata está ahí. Ajá. Entonces, la vaina es que aquí vemos que el pirata obviamente está en algo con Don Panther. Más adelante vamos a descubrir cuál es el asunto que están ellos, pero por lo pronto yo al menos me siento muy feliz de haber llegado a esta parte porque quería ya un poquito comenzar a ir soltando los jugadores grandes de esta historia. ¿Las grandes ligas? Ajá, las grandes ligas. Eso por la parte de historia, bueno, solamente me queda agregar de que para el dibujo final el pirata está inspirado en un personaje de One Piece. Hay algunos personajes y entre ellos hay uno que es como mafioso. Y me gustó mucho las poses que tienen, las expresiones. Entonces, ligeramente cogí inspiración de eso para rediseñar y poner al pirata aquí, ¿no? Y me parece que logró capturar un poco su... No sé si su esencia. La esencia de un chonguero. Claro, bueno, de hecho cuando yo vi el primer boceto yo te dije justamente que sentía un toque la referencia, ¿no? No a un personaje específico sino al estilo, ¿no? Al estilo, claro. Y ahí justamente me mostraste el personaje y decía que sí, claramente se ve que usa muchos planos que son para mostrar el personaje que es muy importante, muy imponente. Y algo que he aprendido de ese manga es que tiene muy buenas formas de presentar a su personaje. Entonces, es una buena escuela en ese sentido. Bien, eso por los dibujos. No sé si tienes algo más por los... Bueno, por el lado del color, uno de mis cuadros favoritos, aparte del pirata, ¿no? Porque obviamente es el gran cuadro de revelación, ¿no? Es la interacción que hay entre el tercer y cuarto cuadro. Este efecto que yo quería darle de que los fondos... Ya lo vengo diciendo varias veces, ¿no? Como que brillen por su ausencia. Es más, para que resalten los personajes. En esos dos cuadros específicamente tú te sientes leyendo un comic strip del periódico, ¿no? O sea, algo parecido, ¿no? Y era la intención de que tú entiendas dónde están pero no lo veas, ¿no? Entonces, yo sí me voy contento con esto. Y obviamente, en esto de aquí yo uso menos efectos, o mejor dicho, los uso distintos. Pero en el pirata tenía... Tiene esa pequeña sombrita típica que solo los ojos se te ven claros, ¿no? Entonces, eso sí quería ponerlo. Y lo demás era lo que decía hace un momento. El color de fondo de la habitación donde van a entrar cambia. Pasamos de un rojo a un verde y, bueno, hay hasta cortinas. Hay muebles. Sí. O sea, ya vamos a ver más adelante cómo es. Sí, más adelante vamos a ir viendo poco a poco dónde estamos y qué son. Exacto. Lo cierto es que esta saga, al menos, sí está adquiriendo ya una identidad propia en términos de cómo está siendo estructurada y los colores que se están presentando a los fondos. Eso sí, al menos, me parece chévere porque lo bacán de hacer este tipo de historias herméticas o que tengan, digamos, su propio entorno, es que tú puedes experimentar con eso. Claro. Puedes hacer que tengan los fondos de diferente diseño, de pronto el estilo, de pronto la forma como está contada. Entonces, bueno. Solo eso nomás me queda agregar, yo creo que con esto... Sí, yo creo que se habló, digamos, de todo. Hablamos, tocamos todos los puntos. Sin spoiler. Bueno, eso me queda agradecer, Sansa, gracias nuevamente por tu trabajo, está quedando muy bien. Me gustas. Y bueno, gracias a todo lo que nos escuchan, gracias por leernos y no se olviden de que también nos pueden apoyar en Patreon para seguir financiando los gastos operativos de hacer estos cómics semanales. Ajá. Y todos los beneficios que se llevan a parte de eso. Y todos los beneficios, obviamente, que sea, y el más importante, apoyar algo que te gusta. Correcto. Bien, con esto, gracias, Sansa, gracias a todo lo que están escuchando, un abrazo, nos vemos en la próxima discusión del cómic semanal de Cuervito Cuán. Chao. Nos vemos, cuídense.